Después de haber usado este iPhone 12 como mi dispositivo personal y principal como único dispositivo de uso durante casi todo el último año te vengo a traer mi experiencia de uso y mi review después de un año de uso de este dispositivo Si quieres conocer más detalles, quédate en este video ¡Empezamos! Primero que todo nos encontramos con que este iPhone es iPhone 12 negro de 128 GB que lo compré desde el 26 de octubre En Estados Unidos salió el viernes 23 de octubre y yo lo vine a adquirir en Colombia el lunes 26 de octubre mediante una importadora Cosas mínimas, detalles que quería dar a conocer nomás Después de haber usado mi dispositivo durante casi 320 días a fecha de hoy que estoy grabando esto 11 de septiembre Me encuentro con que el iPhone 12 es un excedente dispositivo para uso normal, ver redes sociales y para todo tipo de uso en general El único problema de este dispositivo es si eres un usuario exigente Porque si eres de esos usuarios que usas el iPhone todo el día Todo el día estás recibiendo, chequeando mensajes, correos, que si viendo redes sociales, que si viendo esto y aquello El iPhone te va a tener un serio problema con la duración de batería Porque no es que sea mala, pero para un uso muy intenso te quedarías a las 3 de la tarde sin batería Porque el promedio de horas de pantalla de este dispositivo es de 6 a 7 horas de pantalla Lo máximo que te he llegado a sacar fue 8 horas y media de pantalla Y eso cuando estaba recién adquirido en el mes de noviembre de 2020 Con este dispositivo tengo solamente dos pequeños problemas El primero, la pantalla verde Apple, desde que se lanzó este dispositivo, es consciente que estos iPhone tienen un problema en tonos grises Cuando tenemos bajo brillo y principalmente este problema se ve en situaciones de baja luminosidad Que podemos ver como la pantalla da tonos griseáceos, tirando a verdosos de una manera rara Hay en modellos donde se nota más, hay en modellos donde se nota menos Por suerte en mi dispositivo casi no se nota Pero es un problema de que sí, cuando salió este iPhone era más evidente Mediante actualizaciones lo han corregido, pero no lo han podido corregir de todo Y a día de hoy, con la Beta 8 de iOS 15, este problema todavía persiste En cuanto a los problemas más conocidos de este iPhone durante su lanzamiento Como que por ejemplo, el dispositivo se rayaba solo Pues tengo quejas, sí muchas Porque este dispositivo no es solo que se raye solo Los marcos han sufrido un poquito y eso que los tengo con estuche Si observamos, por ejemplo, la parte de puerto de carga está despintada un poquito Con dos o tres pedoncitos que se puede ver algo plateado cuando es negro Cosa que para ser un dispositivo tan caro, no sé qué pasó Pero no me gustan esos pequeños detalles En cuanto a rayones de esa pantalla, porque hay que recordar que esos iPhone 12 Si tenían un problema era que se rayaban solos Pues no tengo muchas quejas porque gran parte de tiempo lo he tenido con cristal templado El primer mes lo tuve sin cristal templado porque a Colombia se demoró un mes en llegar los cristales templados Desde el iPhone 12 y cuando lo pude adquirir se me hizo un rayón Que no es visible y en estos momentos no se los puedo mostrar porque tengo un cristal templado Y con cristal templado no es visible Pero ahí está y sé que existe ese mini rayón En condición de la batería, 92% después de un año de uso Y mi rutina es, lo pongo a cargar por las noches y lo desconecto cuando me levanto Ahí la recarga optimizada de ahí les cumple su función Entonces no tengo quejas con la batería ni con la salud de la batería Con las cámaras nada que decir Últimamente desde que estoy apareciendo en los videos de canales con el dispositivo que estoy grabando los videos Y yo creo que nadie tiene quejas de calidad En cuanto a fotografías, rango dinámico y ultra gran angular es excedente Y modo retrato también Es mejor en modo retrato de cualquier iPhone que tenga test de objetivo Sí, es cierto Pero tampoco es como que sea muy notable esa cosa Además el iPhone 2 hace muy buenos capturas con modo retrato Con iOS 15 sin duda alguna se implementaron grandes funciones Como el efecto retrato en Instagram, en FaceTime Que funcionan de manera excedente Durante el tiempo que he usado las betas de iOS 15 en mi dispositivo no he tenido problemas A excepción pues de esos bugs normales de las betas Pero decir que adentro el dispositivo o que cosas así raras No, no ha adentrado el dispositivo Probablemente con iOS 15.1.2 Apple ya comienza a implementar de las suyas Con la redentización de esos dispositivos O lo que ellos llaman cuidado de esa batería Para que el dispositivo no tenga supuestos apagones inesperados Pero no es como que esto merme la velocidad del dispositivo drásticamente Eso es un pequeño bajón Que es imperceptible para las mayorías de personas Y generalmente si tienes la batería por encima del 80% No deberías por qué tener que sufrir este tipo de cosas En resumen estoy muy contento con el iPhone 12 Ahora, la pregunta de millón ¿Me voy a comprar el iPhone 13? Pues la respuesta es no A mí me encantaría comprarme el iPhone 13 Tengo ahí dinero para comprármelo Pero si me compro el iPhone 13 No me puedo comprar el MacBook Pro de 14 pulgadas Que se supone va a salir en octubre Y es un dispositivo que quiero mucho más que el nuevo iPhone Porque hay que ser racistas Este iPhone 13 a mí me parece que va a ser un dispositivo más que continuista Nots más pequeños, 120 Hz en las versiones Pro Y paren de contar No va a tener grandes novedades Sí, tal vez en las cámaras unas pequeñas mejoras Pero no van a ser mejoras que uno diga Wow, por esto necesito cambiar de iPhone 12 a iPhone 13 Ya, no Y más teniendo en cuenta que tengo 128 GB Si tuvieras la versión de 64 me lo pienso Hasta vendería el iPhone 12 y me compraría la versión de 128 de un Pro Porque si cambiase o llegase a cambiar yo A una versión de los iPhone 13 Sería los Pro Porque si paso de i2 a iPhone 13 normal Sería como comprar la misma maricada Y disculpen la palabra Porque i13 y i12 exactamente iguales Sí, tal vez iFace ID funcione mejor Sí, tal vez iFace ID sea un poquito más rápido Y sí, tal vez tenga un poquito más de batería y iNodes más pequeño Y una mejor cámara ¿En qué me aporta eso a mí el uso de día a día? O sea, yo al punto que estamos Siento que no he exprimido de todo mi dispositivo A pesar de que grabo videos con él Hago muchas cosas con él Siento que no he exprimido de todo Porque estuvimos gran parte del último año Encerrados por la pandemia Y no he podido disfrutar cosas como Las cámaras de dispositivos haciendo de viaje O cosas por ese estilo Así que en resumidas cuentas No, no me voy a comprar el iPhone 13 ¿Lo vamos a tener en el canal? Sí, lo vamos a tener en el canal No sé cuándo, puede que un mes después Puede que ahí mismo que sea que eso tenga Pero de que lo voy a tener, lo voy a tener en el canal No sé cuándo, pero lo voy a tener Eso tenganlo seguro No para mi uso personal Pero de que voy a tener el iPhone 13 Pero en el canal lo voy a tener Y en resumidas cuentas, esto Hasta aquí el pequeño video del día de hoy Si te gustó, recuerda dejar tu like Suscribirte y comentar Y estar pendiente de todos los videos Que voy a subir durante estas semanas Porque ya estamos entrando en las etapas Más prendidas de las actualidades de Apple Hasta la próxima Chau Chau